Un año este comedor, así como también para dar comida durante todo un año en especie, también se cuenta con todos estos recursos, afortunadamente tuvo bastante fuerza la difusión que se le dio, se acercaron distintas personas para tratar de apoyar a esta organización que ya tiene fundada más de 15 años, están por cumplir, corrijo, estos 15 años y bueno, atienden alrededor de 70 niños. Vamos a escuchar un poco qué fue lo que se dijo durante una comida que se organizó. Durante este día. Vamos a iniciar una segunda etapa en la que buscaremos generar apoyos continuos, digamos, para no vernos dentro de un año en la misma situación que ahora, en tener que salir de emergencia a pedir ayuda. No, pues los niños sí los he visto que sí están contentos, el agradecimiento de los niños es a través de su sonrisa, en seguir estudiando, en que se levantan temprano, así es un gran agradecimiento que ellos hacen, porque ahora ya no batallas con ellos, porque ya, de hecho, desde la mañana ya están como a las 6.40 aquí, y el desayuno es a las 7, pero ellos están desde mucho antes. Bueno, y sí hay que recordar que todo esto surge después de que se le comienza a dar difusión por este cineasta, proyectando la forma en la que vivían, las carencias que había, y ahora aquí está todo este efecto, todo este resultado positivo para ellos, cuentan con una alacena llena, por lo menos para tenerlo durante el resto del año. Lo que sí piden también es que, pues, en este caso que no se afloje la rienda, que continúen los apoyos para que ellos puedan subsistir así por durante mucho tiempo. Pues, es un buen dato. Por cierto, aquí en Canal 44 hicimos un programa especial para hablar sobre la comunidad tarahumara y nos enteramos de cosas bien lamentables, entre ellas que pueden realizar el mismo trabajo que cualquier persona y les pagan menos por ahí, por eso se entiende que tienen que mandar a alimentar a sus hijos a este comedor. La otra es que si no hablan español, tampoco los contratan y son justamente los que hablan español los que apenas, pues, conocen algunas dos o tres palabras los que están pidiendo dinero en la calle. Una situación lamentable, pero por lo menos un mejor futuro y un reconocimiento también a la comunidad que logró, pues, hacer algo por el prójimo, ¿no? Sí, así es. Una excelente obra, una proyección que se les da y difusión. Y finalmente, la cooperación y la aportación que siempre hacen los cuarenses, siempre responden ante el llamado y ante las carencias que hay, la necesidad siempre los lleva y ahí está el resultado. Pues, enhorabuena. Y ojalá, como ya lo comentaban, que logre hacerse conciencia y que los donativos sean constantes. Gracias por tu reporte, Carlos. Gabriela, buenas tardes.